a trabajar la asignatura de geografía fecha correspondiente al 21 de septiembre del año 2020 cómo están cómo se encuentran bien el bloque que vamos a abordar es el bloque 1 y el título es el estudio de méxico a través de los mapas en el tema 2 qué es lo que vamos a estar revisando se denomina méxico y su división política y aquí nos vamos a centrar en explicar lo que se entiende por división política y para eso vamos a realizar algunas actividades un tanto prácticas y algunas que les suponen retos para ustedes en las actividades de apertura vamos a iniciar leyendo un texto del libro páginas 16 a la 20 y de manera inicial responder a preguntas como las siguientes cómo está conformado o integrado tu país cuántos estados tiene con cuáles estados colinda cuántos municipios tiene etcétera sí y las páginas del libro son las siguientes y méxico y su división política que aparece el contenido aprendizaje también esperado y hay algunas tareas que ustedes ya ya conocen y que deberán realizar esto con el fin de que vayan automatizando que vayan interiorizando estos pasos que son útiles para cualquier tipo de texto primero vamos a plantearnos un objetivo ahí se deben de formular preguntas como para qué leo esta lectura que es por encontrar en ella qué información lo brindarán hay que poner mucha atención a la forma en la cual está organizado el texto ver las imágenes la distribución del texto cantidad de párrafos de aquellos recuadros donde hay que no se destacan alguna información después deberán leer en silencio si las veces que necesiten subrayar palabras desconocidas y buscar su significado pedir ejemplos al uso para darnos una idea de qué significan esas palabras que no entendamos por ejemplo un municipio en el municipio se llama santa cruz cojocotlán y nos da una idea de que se refiere a un espacio que puede ser el nombre sí o de esa manera se denomina al espacio en el que estamos viviendo más tarde comentarán lo que hayan entendido de manera libre es muy importante de que los padres ustedes padres de familia pregunten a sus hijos qué entendieron de la lectura por qué se dice eso en esta parte en específico qué significa esto y muchas preguntas más con el fin de que los niños profundicen en la comprensión al mismo tiempo cuando su hijo o hija haga alguna haga la lectura en voz alta identifiquen las palabras que después de trabajo pronunciar vamos a notarlas en una hoja blanca y repasarlas repasarlas de tal modo que cuando vuelvan a leer no haya problemas en esta ocasión no vamos a hacer audición de lectura no la van a grabar sí pero sí vamos a repasar las palabras que nos puse en trabajo por último vamos a plantear preguntas que permitan seguir profundizando en el contenido del texto preguntas del tipo ¿qué opinas de él? y si sucediera esto ¿qué pasaría así? etcétera después de las actividades de apertura nos vamos a las actividades de desarrollo ahí tenemos varias cosas que hacer la actividad con la que vamos a arrancar es observar algunos videos sobre la república mexicana y después vamos a contestar las sopas de letras ¿sí? que tengo preparadas son estas sopas de letras se pide que ustedes iluminen de un color diferente cada uno de los estados de la república esta es la primera parte aquí tenemos la primera parte esta ¿sí? aquí tenemos la primera parte y conforme ustedes vayan identificando los estados vamos a anotarlos en la tabla que viene aquí abajo ¿sí? aquí vamos a anotar ¿sí? los que vayamos identificando así ustedes van a hacer una letra más pequeña porque los espacios vienen justos ¿sí? y entre entre paréntesis vamos a anotar la cantidad de municipios en este caso son 39 los municipios de Durán tal como se muestra en el ejemplo eso vamos a hacer con las dos sopas de letras después vamos a pasar a la actividad que consiste en tener un mapa de la república mexicana con nombres con nombres y ahí vamos a identificar los estados con los que limita o colinda nuestra entidad que se llama Oaxaca vamos a colorear con color verde los estados que colindan al norte de azul los que colindan al sur de rosa los que colindan al este y de café los que colindan al oeste se sugiere que ustedes cuando hayan culminado de iluminar elaboren una simbología para eso vamos a ver el mapa de la página 18 en ese mapita nos indica cómo elaborar una o más bien dicho ver lo que se entiende por simbología recuerden ustedes que en el grupo yo subí un mapa de uno de sus compañeros o compañeras donde hacen un ejercicio de poner con colores una simbología aquí tenemos un ejemplo no olviden anotar el título que se llama mi entidad y los estados con los que limita escriban su nombre y la fecha después en otro mapa de la república mexicana van a hacer lo siguiente vamos a iluminar aquí es muy importante el trabajo puesto que vamos a darnos cuenta de la cantidad de municipios que tiene nuestro país y para eso vamos a agruparlos si se sugiere que de color rojo ustedes pinten los estados que tengan de uno a cuarenta municipios de azul los que tengan de cuarenta y uno a ochenta y para eso si conforme vayamos haciendo el trabajo van a guiarse de una tablita que tenemos en nuestro libro específicamente en el documento digital aquí viene el estado su capital y la cantidad de municipios para el caso de la ciudad de México las denominamos alcaldías después de que acaben de identificar y de agrupar por colores si de menor a mayor cantidad de municipios no olviden poner si una simbología hay que ser creativos si nosotros podemos hacer esto poner un cuadrito si por ejemplo ese sería de color rojo y adelante anotar si de 41 a 80 municipios de 41 a 80 municipios se pinta de color rojo el siguiente sería a ver que me contesta de color gris si de 100 no es este de 81 a 120 y así hasta terminar la simbología después de que hayan acabado esa actividad les propongo que ustedes contesten un crucigrama que se adjunta a la planeación se llama municipios y algo más es importante que ustedes al ir contestando lo hagan con letras mayúsculas si con letras mayúsculas no revolver en letras minúsculas si en este crucigrama vamos a reafirmar el tema de municipios y en especial los municipios que limitan o colindan con el municipio de Santa Cruz o Jocotlán aquí tenemos tres videos sugerentes tal vez podamos encontrar información no actualizada pero para eso lo vamos a observar y poner mucha atención los trabajos se condensan aquí trabajo 35 y 36 son los opas de letras trabajo 37 es el mapa mi identidad y los municipios con los que limitan el trabajo 38 mapa los municipios de mi país y el trabajo 39 es el cruz y gran que ya vienen especificados antes como actividad de cierre vamos a reflexionar sobre lo que hicimos en esta actividad si gustan pueden volver a observar los videos para lograr una mayor comprensión del tema no perder de vista el contenido central que es explicar la división política de nuestro país y muy sugerente comparar con sus trabajos anteriores para ver si han ido mejorando en la presentación no se deben de rendir y en esta ocasión vamos a a mandarles saludos al equipo águilas conformado por Lenny Yamil Johanna Diego Irka y Brian pues bueno niños y niñas eso es todo espero que se apliquen que ya no sea tan necesario que papá y mamá estén diciendo a veces apúrate y acabaste no ayuden a papá y a mamá ellos tienen muchas responsabilidades si entonces debemos apoyarlos haciendo nuestro mejor esfuerzo nos vemos en la próxima entrega